La concejal socialista Isabel Casalduero ha acusado al alcalde Francisco Jodar de falta de peso específico en el contexto político regional y de acatar con su misión las verdaderas intenciones del gobierno regional que son las de construir en Lorca un campus de tercera. Casalduero ha lamentado que el proyecto del campus, por el que la sociedad lorquina lleva luchando 12 años, se esté diluyendo como un azucarillo en el agua. Ha criticado que el consejero venga a Lorca a vender la concentración en un edificio de ciclos de formación profesional que ya se imparten en el municipio y no explique cuándo van a iniciarse auténticos estudios universitarios. La concejal ha hecho un llamamiento a la sociedad para que no den ni un paso atrás en la consecución de la universidad que Lorca merece. Ha recordado que Murcia sí está desarrollando un auténtico campus de la salud para el que el gobierno regional está invirtiendo 55 millones de euros y que ofertará entre otras las titulaciones de medicina, odontología, enfermería y fisioterapia. Desde el Grupo Municipal Socialista no nos vamos a cruzar de brazos. Vamos a movilizar a la sociedad lorquina para exigir lo que creemos que legítimamente le corresponde. Tenemos esa envidia sana por contemplar, como otros alcaldes, con ese peso específico que echamos de menos y esa pasión por su municipio que echamos de menos en nuestro alcalde, sí que están llevando las gestiones necesarias y sí que están consiguiendo los resultados que se esperan a la hora de conseguir un auténtico campus de ciencias de la salud con no solamente diplomaturas, como se habló ayer, y no solamente ciclos de formación profesional, sino auténticas licenciaturas que den a Lorca el peso específico que es necesario dentro de un campus universitario a nivel regional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!